...de llevarse bien con sus exparejas. A propósito, tomamos, digamos, como excusa, como puntapié, el casamiento de Pampita y la invitación a Benjamín Vicuña. Pero ¿cuántos otras celebrities también lo han hecho, no, Miguel? Sí, sí, como Whitney Paltrow con Chris Martin, digamos... El líder de Coldplay, que se van de vacaciones juntos. Se van de vacaciones felices los cuatro, con sus respectivas parejas, y los chiquitos de Martin Paltrow. Y bueno, ellos hablan de la separación consciente, hablan de una cuestión... Les dolió mucho eso, el tiempo de separación, ese proceso agónico que siempre hay previo a una separación, pero luego, sanadas ciertas heridas, no hace falta andar odiando a la gente que fue parte de la propia vida. Exacto, totalmente. Todo este gancho que hacemos con la gente famosa es para hablar de nosotros, los no famosos, hablar de la gente no famosa que tiene esa costumbre de odiar al ex. Cuando tienen, por ejemplo, hijos en común, o por hay experiencias de esas que si no te matan te fortalecen, que uno ha compartido con alguien. Y no estoy hablando de los psicópatas o de las situaciones de violencia, porque en la mayoría de las separaciones no se llegan a esos extremos. No, no, no. No, la separación es algo que nadie lo desea de verdad, y es muy doloroso, y a veces no responde a situaciones de violencia, sino de otras cosas. En ese tipo de situaciones es importante apuntar a la mayor concordia con el ex y entender por qué uno estuvo enganchado con esa persona, no solamente echarle la culpa de todo, hacer algo de autocrítica, todo como para quedar en términos tales que los chicos no se vean desgarrados, porque esta columnita de hoy está dedicada en realidad a los chicos. Y bueno, porque se formó una familia. Exactamente, adentro de ellos están en el corazón los dos unidos, y cuando ven ese desgarro de los odios, de agarrarlos a ellos como intermedio, para mandarles misiles al otro, los celos, los rencores, eso hace mucho daño. Entonces a mí me parece linda la actitud de estos famosos, porque ofrecen un horizonte de cierta concordia, no hace falta tener amor y ser meloso al respecto. Con tener una austera concordia con el ex es suficiente. Y por otro lado, también aceptar el ex del otro. Cuando uno forma una nueva pareja, hay que aceptar que si uno ya ha transitado algo de la vida, y la otra persona también, hay un ex del otro. Y hay muchos conflictos y celos en relación a eso. Está bueno también aceptar que la persona que uno elija para seguir en el camino tiene su propia historia y que no hace falta... En el caso de Pampita, tanto ella como su futuro esposo invitaron a sus ex. Y la verdad que es lindo que traigas el ejemplo de Pampita, porque siempre se habló de los celos, el tema con la China Suárez, la guerra, y esto, digamos, muestra a la Pampita de hoy y de hace tiempo ya, ¿no? Sin rencores y encarando una nueva vida. Me encanta que una vez se venda una noticia de famosos por algo del orden de lo reconciliatorio, y no solamente porque se pelea. Claro, y dándole ejemplos. Y eso, quieras que no, son como vos decís, son ejemplos, son una idea de lo posible, porque hay generaciones enteras que están creciendo, creyendo que es imposible la reconciliación en un sentido más de cortesía, al menos, entre ambos. Exacto. Y creen que la guerra es lo natural. Y en realidad uno ha pasado la vida con alguien, en un momento importante de la vida con alguien, algo de gratitud debiera tener en relación a aquello que se ha convivido. Y si uno tiene hijos, gratitud por los hijos que tiene. Más aún. Más aún. Y entonces, bueno, bienvenidas a estas noticias de gente cool, canchera y glamorosa, que se reconcilia en un sentido de armonía. Y también eso es noticia y es prensa. Y está buenísimo eso. Así que, enhorabuena a los ex. Gracias. Por favor. Dos.